Alfredo Serrano Alfredo Serrano Alfredo Serrano Jorge Morillas, Departamento de Grupos Jorge Serrano, Comercial Zona Centro Mauricio Catalinas, Comercial Zona Centro Víctor Fernández, Comercial Zona Centro Alejandro Martín, Comercial Zona Centro Fanin Arbona, Comercial Zona Andalucía Luis Jodar, Comercial Zona Andalucía Raquel Clement, Comercial Zona Levante Rosabel Chiripela, Comercial Levante Rebeca González, Comercial Zona Castilla León Roberto Astola, Comercial Zona País Vasco Francisco Díaz, Comercial Zona Galicia Francisco Díaz, Comercial Zona Galicia José María Pelaez, director del Departamento de Marketing José María Pelaez, Comercial Zona Centro 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 Gracias a todos ustedes de estar aquí esta noche con nosotros Ha dicho bien Alfredo El año pasado era muy pequeño Lo hemos hecho en el barco más pequeño Muy bonito, con un número de personas que eran menos de la mitad Y hoy hemos tenido que parar las invitaciones Porque hemos llegado a 950 personas Y nos habíamos quedado porque queríamos dar un buen servicio Un servicio único a los restaurantes Para aprovechar más de estos días todos juntos Pero hemos doblado también nuestro número de pasajeros Gracias a Dios Y gracias sobre todo a todos ustedes Y yo quiero que lo vean bien este señor Que es nuestro director general Que él ha llevado adelante Ibarogruceros desde el principio Antes con Ibaroget Y después con nosotros con el Grupo Costa Y será vuestro hombre Yo espero por toda la vida Será el líder de este gran equipo El líder de las ventas de Ibarogruceros En España y no solo Este año tenemos un comercial de Portugal Tendremos un barco que empieza desde Lisboa Entonces también tenemos que aprovechar de este gran mercado Que es también un mercado de Portugal Y algunos representantes están a bordo con nosotros esta noche Entonces confíen mucho en Alfredo Serrano Un gran manager, un gran hombre Y que será seguramente una estrella en el mundo de los cruceros Se lo dice uno que tiene 42 años en este negocio Gracias a todos ustedes Gracias de corazón Gracias